La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 28 de enero, jueves de la tercera semana del tiempo ordinario. Hoy la iglesia recuerda a Santo Tomás de Aquino, presbítero y doctor de la iglesia, por lo que saludamos a todos los que forman parte del seminario, Santo Tomás de Aquino en Santo Domingo. También un saludo a los que nos siguen a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en Estados Unidos, y los que nos siguen por Televida, el canal católico de la familia, y a través de nuestro canal de YouTube. Oramos por los difuntos Gracias, Padre Marcelino Mieses, viene de la parroquia Nuestra Señora de la Fe, del Ensanche La Fe, y director de la Pastoral Juvenil y Adolescencia del Distrito Nacional. Gracias, Padre Marcelino, por aceptar nuestra invitación. Puesto de pie, y con el canto de entrada, iniciamos la Santa Misa. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. María está pasando por aquí, María está pasando por aquí, y cuando pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti y para mí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos y hermanas, nos reúne el Señor hoy para celebrar esta Santa Eucaristía, recordando la memoria de Santo Tomás de Aquino. Le pedimos al Señor que con esta Eucaristía nos ayude a ser sabios ante Él, buscando la verdad que es el mismo Jesucristo. En esta Eucaristía, oro de manera especial por todos los enfermos de la pandemia, por todos los que están aquejados de salud, para que el Señor pueda, en esta situación, devolverle su salud y que ellos sientan su protección y su paz. Iniciemos reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón al Señor. Sabiduría eterna del Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. O Dios, que hiciste a Santo Tomás de Aquino, digno de admiración, por su ardoroso anhelo de santidad y por el estudio de las ciencias sagradas, concédenos comprender lo que él enseñó e imitar plenamente lo que realizó. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos atentamente la palabra de Dios. Lectura del Libro de la Sabiduría Supliqué y se me concedió la prudencia. Invoqué y vino a mí el Espíritu de la sabiduría. La preferí a cetros y tronos. Y en su comparación, tuve en nada la riqueza. No le equiparé la piedra más preciosa, porque todo el oro a su lado es un poco de arena, y junto a ella la plata vale lo que el barro. La quise más que la salud y la belleza, y me propuse tenerla por luz, porque su resplandor no tiene ocaso. Que me conceda a Dios saber expresarme y pensar, como corresponde a ese don, pues Él es el mentor de la sabiduría. Y a quien marca el camino a los sabios. Porque en sus manos estamos nosotros y nuestras palabras, y toda la prudencia y el talento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Enséñame, Señor, tus leyes. Enséñame, Señor, tus leyes. ¿Cómo podrá un joven andar honestamente, cumpliendo tus palabras? Enséñame, Señor, tus leyes. Te busco de todo corazón. No consientas que me desvíe de tus mandamientos. Enséñame, Señor, tus leyes. En mi corazón escondo tus consignas. Así no pecaré contra ti. Enséñame, Señor, tus leyes. Bendito eres, Señor. Enséñame tus leyes. Enséñame, Señor, tus leyes. Mis labios van enumerando los mandamientos de tu boca. Enséñame, Señor, tus leyes. Mi alegría es el camino de tus preceptos, más que todas las riquezas. Enséñame, Señor, tus leyes. Mi alegría está en vivir, mi alegría está en vivir, mi alegría está en vivir, la palabra del Señor. Mi alegría está en vivir, aleluya, aleluya, la palabra del Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Ustedes no se dejen llamar maestro, porque uno solo es su maestro, y todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre suyo a nadie en la tierra, porque uno solo es su padre, el del cielo. No se dejen llamar consejeros, porque uno solo es su consejero, Cristo. El primero entre ustedes será su servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, en primer lugar agradezco a Eduardo Payano, que me invitó a celebrar con ustedes esta Eucaristía. Hola, y quiero extender un saludo muy cordial a mi comunidad de Mata Mamón, una comunidad que pertenece a la Victoria, donde crecí, donde recibí el llamado de parte de Dios. Y también a mi comunidad, mi primer amor, la parroquia Nuestra Señora de la Fe, a todos los feligreses, y a la pastoral juvenil del Distrito Nacional, de la liquidiócesis completa, que estoy acompañando ahora directamente con el Padre Benito Alvarado. Me siento muy contento y feliz de esta misión que el Señor me ha regalado. Hoy celebramos la memoria de este gran santo, Santo Tomás de Aquino, y tengo el privilegio de haber estudiado en el Seminario Santo Tomás de Aquino, mi alma mater. ¿Qué decir de este santo? Un elocuente, pensador, hombre de Dios, sabio, y se dice de Santo Tomás de Aquino, que era el más santo entre los sabios, y el más sabio entre los santos, quien pudo descubrir los misterios del Señor, y resumirlo en lo que hoy conocemos como la Suma Teológica. Aparte de esto, también tenemos de él el escrito del pangelingua y el tantunergo que nosotros rezamos y cantamos en la adoración eucarística. ¿Y por qué se destaca Santo Tomás de Aquino? Porque supo escuchar la voz de Dios, supo analizar los grandes misterios, y fue humilde. La sabiduría es precisamente esto, conocer a Jesús personalmente, y eso nos hace sabios. Hoy nos dice el Salmo, ¿Cómo nosotros podemos ser sabios ante Dios? Escuchando su palabra y guardando sus mandamientos. Después de esto no hay nada más importante. Todo hombre que escucha la palabra de Dios, la pone en práctica, guarda los mandamientos, es sabio. Si queremos ser sabios ante Dios, escuchemos su palabra y guardemos sus mandamientos. Porque mucha gente se dice ser sabios, pero son necios ante Dios porque no escuchan su palabra y toman decisiones que van en contra de la vida, van en contra de los mandatos de Dios porque quieren solo con una sabiduría humana gobernar y no es así. La sabiduría plena viene de Dios y quien tiene a Dios en su corazón y cumple sus mandatos es sabio ante Él. Por eso Jesús a los de su tiempo les decía cuidado porque hay muchos que dicen ser padres, hay muchos que dicen ser maestros, hay muchos que dicen ser consejeros, pero no es así. Quien escucha a Jesucristo, quien siga a Jesucristo, sabe discernir la fuente de la que recibe la sabiduría. En este caso, la palabra de Dios. Pidámosle al Señor hoy que nos ayude a ser verdaderamente sabios, a reconocer cuando fallamos, cuando cometemos errores, a escuchar su palabra, a guardarle en nuestro corazón y a saber que solo en Jesucristo hay verdadera vida y hay plenitud. Que así sea. Amén. Demos al Señor nuestras peticiones. Por el Papa, a quien Cristo ha confiado la misión de confirmar en la fe a sus hermanos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los teólogos que profundizan en la fe de la iglesia para exponerla con claridad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que viven entregados a la investigación científica y técnica, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las vocaciones sacerdotales y religiosas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que sepamos buscar la verdadera sabiduría, que no consiste meramente en los conocimientos humanos, sino en tener a Jesús en nuestro corazón y obedecer sus mandatos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios de bondad y misericordia infinita, escucha la oración de tu pueblo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pongo en tus manos las penas y el dolor todo el esfuerzo el trabajo y el temor y pongo en tu mesa mi pobre corazón y vengo a decirte lo que siente mi interior y con el paz yo me ofrezco a ti yo me ofrezco a ti para que en tus manos hagas lo que quieras de mí y con el vino y con el vino fruto de tu amor fruto de tu amor te pongo en tus manos manos Señor y con el vino me ofrezco a ti tomo en tus manos y con el vino Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oh Dios, que te sea agradable el sacrificio que ofrecemos con alegría en la fiesta de Santo Tomás de Aquino, cuyas enseñanzas nos impulsan a alabarte y a entregarnos enteramente a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque eres glorificado en la asamblea de los santos y al coronar sus méritos, coronas tus propios dones. Tú nos ofreces el ejemplo de su vida, la ayuda de su intercesión y la participación en su destino, para que animados por tan abundantes testigos, cubramos sin desfallecer la carrera que nos corresponde y alcancemos con ellos la corona de gloria que no se marchita. Por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con la variada asamblea de los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo es el universo y el universo. Santo es el universo y el universo y el universo. Y el universo está el cielo y la tierra de su gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, santo es el Señor. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, gloria, alabanza a ti, bendito sea Señor, gloria a ti Señor, te alabamos, te bendecimos, oh santo, santo eres, gloria a ti Señor. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, creo en ti y te adoro, bendito y alabado sea por siempre Señor, gloria a ti, gloria a ti, santo eres. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Hagan esto, acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Hagan esto, acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, Los apóstoles, Santo Tomás de Aquino y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos compartan un signo de paz. Oh, cordero, cordero, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, oh, cordero, cordero, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Oh, cordero, 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 cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Hermanos, hermanos y hermanas, aquí está Jesús, aquí está Jesús, el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy lindo de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual, creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Tú llegaste a mí ofreciéndome calor Y te respondí, solo soy un pecado Más no te importó, me dijiste, ven a mí Yo te enseñaré el camino del amor Me miraste Te miraste Y no sé qué sentí Y no sé qué sentí Y me llamaste Y llamaste Y tus pasos sentí Y tus pasos sentí Peregrino Y peregrino Y que en mi платí Y mi peregrino Y de donde vienes Y a donde vas Y a donde vas Y a donde vas Sonreíste Y Ahora sé muy bien Porque dices que eres luz También comprendí Que el camino lo eres tú Desde que tú estás Solo hay felicidad Oh Señor Jesús Y de tu fuente me darás En tus huellas Yo mis pasos pondré Con tus ojos Nunca ciegas siempre Nunca ciegas siempre Y te alabaré Mi Señor Jesús Mi Salvador Pues contigo Llegó mi luz A cuantos alimentas con Cristo pan de vida Instruyelos Señor Con la enseñanza de Cristo maestro Para que en la fiesta de Santo Tomás de Aquino Conozcan tu verdad Y la realicen en el amor Por Jesucristo nuestro Señor Amén Bien ya en la parte final de la Eucaristía Queremos saludar a todos los que nos siguen a través de la radio La televisión Agradecemos también la presencia de hermanos y hermanas Hoy hermana Isa y Raquel que nos han apoyado En la proclamación de la palabra Clarissa y Ismael En la animación musical Y al Padre Marcelino Mieses Gracias por venir a presidir esta celebración Un saludo a toda la feligresía de la parroquia Nuestra Señora de la Fe Del ensanche de la Fe Donde está sirviendo el Padre Marcelino Así como en esa pastoral de la juvenil y adolescencia Orar para que esos jóvenes se acerquen al Señor Nos ponemos de pie Para que ahora recibamos la bendición A todos aquellos que he conocido en este proyecto vocacional Muchos saludos para ustedes, para sus familias Abundantes bendiciones Por todas las parroquias por los meses pasados Especialmente la parroquia de donde soy oriundo La parroquia San Antonio de Padoa de la Victoria Y a mi comunidad de Matamamón Y a todos los fieles de la fe Gracias a ustedes por estar aquí presentes en esta Eucaristía Recuerdenlo Lo que nos hace sabios ante Dios Es escuchar su palabra Obedecer su voluntad y sus mandamientos No simplemente los conocimientos humanos El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén A ser testigos del amor de Dios pueden ir en paz Demos gracias a Dios Bajo la sombra de Pedro los enfermos se sanaban Bajo la sombra de Pedro los enfermos se sanaban No era la sombra Ni tampoco Pedro No era la sombra Ni tampoco Pedro Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno, Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Ay que tú lo tienes Ay que yo lo tengo Ay que tú lo tienes Ay que yo lo tengo Ay que tú le alabas Ay que tú le alabas La Arquidiócesis de Santo Domingo A través de Televida, Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 Presentó La Santa Misa